Lillian Susebin no es una niña normal. Puedo hablar con los animales. Buenos días, bella flor. Ah, bonsai. ¿Te hace una carrera? ¡Claro! Pero un don. ¡No! Siempre tiene un precio. Susebin tiene 24 horas para irse de aquí. Cada vez que habla con los animales se va todo a pique. No quiero tener que mudarme nunca más. Hasta que promete algo a sus padres. Nunca más hablaré con los animales. Solo con bonsai. No sabía que sería tan difícil. Conmigo puedes hablar siempre. Basada en la exitosa serie de libros infantiles. Os veo con ganas para la semana de proyectos en el zoo. ¿Cómo dice? Esto no me gusta. ¡Tenemos público! Venid conmigo. Ronnie es un cachorro. ¡Hola! Pero ¿y si... ¡Socorro! ...empiezan a desaparecer los animales del zoo? No me digas que ha vuelto a pasar. Sí. ¿Han robado al pequeño Ronnie? ¿Qué? ¿Dónde está mi hijo? Del director de las Fieras Fútbol Club. Están robando los animales de paradisia. Daremos con los ladrones. Su pedido está listo. Bienvenido al infierno. ¡Tened mucho cuidado! ¿Qué hacéis aquí? La pequeña traviesa. ¿Qué ha dicho? Que eres un guarrete. Que no te cambies los calcetines desde... ¿Cuándo? ¿Desde hace cinco días? ¡Qué va! Como mucho tres. Próximamente en cines. Próximamente en cines.